Este video es sumamente importante, aquí vamos a hablar la diferencia que existe entre una casa de 3 habitaciones grandes y una casa de 3 habitaciones pequeñas, no se lo pierdan. Por ejemplo, es muy normal que cuando vamos a comprar una casa, tenemos la idea de hacer una casa de 3 habitaciones con sala, comedor y cocina. Y no nos damos cuenta que podemos comprar una casa que tenga 300 metros con 3 habitaciones, sala, comedor y cocina. O una de 200 metros que tenga 3 habitaciones, sala, comedor y cocina. O una de 100 metros. Sin embargo, cuando entramos, no nos damos cuenta si tenemos 100 metros, 200 o 300. Y esto es un factor muy importante porque en función al tamaño de la casa, es que va a ser el precio. Literalmente el tamaño define el precio. Entonces si se fijan, en una casa de 100 metros, le puede costar a ustedes, por ejemplo, 300 pesos. Por ejemplo, pero la casa de 200, le puede costar entonces 600. La diferencia entre una y otra es el doble. Y si lo llevamos a un sentido más grande, una casa de 300 metros, le puede costar entonces 900. Se van dando cuenta la diferencia. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros poder diseñar un proyecto que literalmente se encuentre dentro de nuestro presupuesto. Ese proyecto que queremos hacer en nuestra casa, que tenga una habitación amplia, principal, que tenga un concepto abierto, que realmente se conecte la cocina con el comedor, la tejada y el patio, que tengamos una doble altura, que tengamos dos pisos. Ese concepto lo tenemos que desarrollar en función a lo que nosotros queremos. Entonces es muy probable que nosotros podamos adaptar nuestros presupuestos a una casa que se encuentre entre una de 100 y una de 200. El límite de aquí, 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 yo no lo sé. Eso va a depender de su presupuesto. O podemos encontrar un diseño de una casa que se encuentre entre una casa de 200 metros y una casa de 300. Para que el presupuesto de nosotros han detenido este rango. Y así nosotros podemos definir que lo que más nos conviene es este presupuesto de aquí o lo que más nos conviene es este de aquí. Se van dando cuenta la diferencia. Entonces, ahora en este video yo voy a presentar varios modelos de casa, varias opciones, que se encuentran entre estos rangos. En casa de 200 metros y 100 metros. De manera que ustedes descubriendo su diseño base, la idea que ustedes quieren, puedan comenzar a desarrollar su idea adaptando esa idea a este presupuesto. Cuando hablo de este presupuesto es que podemos tener casas que cuesten o 300, o 400, o 500. Pero que todas mantengan el concepto de habitaciones, una cocina amplia, un patio, dos niveles y tres baños, por ejemplo. Entonces, con esta configuración y ya ustedes eligiendo uno de los modelos que les voy a presentar ahora en este video, pues entonces sí pueden comenzar su proyecto adaptado a su presupuesto. Lo que tratamos de buscar con esto es la finalidad de que nosotros podamos hacer la casa de nuestros sueños sin tener que gastar de más. A veces, muchas veces llamamos, por ejemplo, ¿cuánto puede costar esta casa? Y a uno le dicen 4 millones, 5 millones, 6 millones, 10 millones, 12 millones de pesos. Pero posiblemente nosotros no llegamos a ese número, o nos falta. O posiblemente llegamos y nos falta, o nos sobra. Entonces, la idea con el beneficio, literalmente, que uno tiene cuando uno va a construir esa casa, es que uno puede encontrar ese punto medio que nos ayuda a nosotros a no salirnos del presupuesto que ya tenemos, sin descuidar la calidad de los ambientes, sin descuidar que tenga tres habitaciones, sala de comida y cocina, sin descuidar que tenga dos niveles y tres baños. Lo que vamos a hacer es agrandar la habitación, o agrandar la sala, o agrandar más amplia la cocina y disminuir otras áreas, para que la sumatoria de esas áreas se encuentren entre los 100, 200 metros cuadrados o 300 metros cuadrados. Y así podamos encontrar nuestro presupuesto ideal. Pero eso tiene que hacerse de un concepto de distribución abierto. Y nosotros, emitiendo ese diseño base, esa idea que ya nos gustó, ¿ok? ¿Por qué le digo todo esto? Porque al final la diferencia, entre una casa y otra, es que esta, normalmente, la de 200 metros, va a tener unas habitaciones que van a ser 4 por 6. Y aquí, la de 100 metros, seguramente va a tener unas habitaciones que son 3 por 3. Y en esta, esta de 100 metros, la habitación principal, seguro, va a medir 6 por 6. Al final, todas tienen una habitación principal. La diferencia es que la estamos llevando al número que nosotros podemos construir. Para muchas familias, ¿ok? Para muchos de nosotros, es muy importante que la habitación principal sea grande. Pero otro, por ejemplo, para mi esposa, es muy importante que la cocina sea grande. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Segunda prioridad que tenemos, en el caso de ella, ella puede tener una habitación normal, pero necesita que la cocina sea más grande. Entonces, para nosotros encontrar nuestro presupuesto, lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar el tamaño a la habitación, ¿ok? Y le vamos a subir el tamaño a la cocina. De esa manera, podemos lograr los objetivos en los 200 metros, o en el presupuesto ideal que ya habíamos pensado. Este ejercicio de diseño nos ayuda a nosotros a no tener que coger préstamos al banco, porque literalmente estamos construyendo, diseñando, personalizando nuestra casa, a partir de una cantidad de dinero y a partir de una idea de diseño base que ya evaluamos. Sobre esa idea de diseño base vamos a ver qué es más importante para nosotros, si la cocina sea grande o la habitación, si los baños sean grandes o el comedor, si queremos una marquesina, un galá cerrado, de dos o tres habitaciones, o queremos más patio, si queremos tener dos niveles, para que no tengamos necesidad de tomar dinero al banco. Es muy importante saber también que cuando tomamos este tipo de decisiones para hacer una casa, hay una cosa que es muy positiva, si se fijan. Si no hemos comprado el terreno, y vamos a comprar ese terreno que tenemos en 20, ese terreno nosotros lo podemos comprar a 7 o a 10 años, en donde la tasa de interés no va a ser muy bajita. Y eso nos ayuda a que ese dinero que íbamos a dar, ese millón de pesos que íbamos a dar para comprar el terreno, pues entonces mejor lo usemos para la primera etapa de nuestra casa. Por eso es tan fundamental que nosotros nos planifiquemos, que nos orientemos en este sentido, porque casi siempre sí podemos, óiganme bien, sí se puede lograr esa casa de otros sueños con menos dinero, tomando en cuenta estos tipos de ideas, estos tipos de conceptos, de distribuciones, que le van a ayudar a ustedes a dar el primer paso. Además, es importante que se fijen bien en estos modelos que voy a presentar ahora, porque van a ser varios modelos, vamos a tener modelos que son de casas coloniales, modelos que son de casas modernas, modelos que son de casas tradicionales, de uno y de dos niveles, ok, en donde todos se pueden adaptar a su terreno, a las condiciones del terreno, ya sea plano, inclinado de esquina, porque vamos a tomar esa fachada como diseño base, esa cocina como diseño base, ese patio como diseño base, esa piscina como diseño base, y en función a esa organización, pues vamos a construir, número uno, la distribución optimizada para su terreno, y número dos, el tamaño y el presupuesto optimizado para ustedes. Tamaño y precio son directamente proporcionales, lo que cambian de un y otro es la calidad de los materiales, ok. Ya se lo hemos hablado en otros videos, podemos tener 200 metros de porcelanato, ok, y aquí tenemos 100 pesos, 100 metros de mármol, y lógicamente van a ser igual, porque ese más nos cuesta el doble que el porcelanato. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre lo que queremos hacer y lo que podemos hacer, y de esas ahí sí podemos lograr nuestra casa. Entonces, este fue el video de hoy, recuerden que si les gustó, se lo pueden compartir con mi compañero, para que esto les pueda ayudar, y también me pueden inscribir ahora, aquí en nuestro canal de YouTube, y también a nuestro WhatsApp. Bye, bye.